Hola, ¿qué tal? Estamos en el FAGET y la es con la esteticista Nayada Escudero que nos va a estar comentando un poco acerca de los tratamientos que uno puede realizarse durante el verano y durante el año. Y bueno, lo que hacemos generalmente es en primer lugar eliminar toda la grasa localizada, esta grasita que nos molesta en la parte de la cintura, los abdomen, glúteos, bueno, es un pulido completo en cuanto a eliminar grasa. Luego también hacemos masajes productores, anticelulíticos, eliminar todo lo que sea celulitis y también tratamientos de tonificación, tonificar glúteos y abdomen, colocar todo el cuerpo de nuevo en su lugar, ¿verdad? Claro que sí. Y cuidamos el cuerpo durante todo el año. Nayada, ¿qué nos va a estar presentando durante este primer tratamiento? En primer paso vamos a estar eliminando todo lo que sea grasa localizada. Entonces el primer bloque va a ser de reducción. Y bueno, ahora vamos a hacer un tratamiento para eliminar grasa localizada, grasa de abdomen. Entonces vamos eliminando toda la grasita que tenemos acá. Abdomen plano durante todo el año. Recuerden, chicas, que los mejores cuerpos se preparan en invierno, así que sería interesante que no se olviden que cuando venga el frío tienen que seguir cuidándose y no venir a apurarse todo después en el verano. Así que todo el año cuidamos el cuerpo. Seguimos con nuestra modelo Cindy. Acabamos de derretir lo que sea toda la grasita que ella tenía en el abdomen. O sea que lo que estamos haciendo es un tratamiento de reducción. El tiempo en que tenemos que trabajar cada paciente depende de la cantidad de grasa de derretir y de la cantidad de grasa que tiene cada paciente corporal, ¿verdad? Entonces de eso depende el tiempo. Ella por ejemplo tiene una grasa base nomás, no es tanta la grasa. Entonces se trabaja generalmente 15 minutos más o menos para un tratamiento, para una persona así que no tenga tanta cantidad de grasa. Y ahora lo que vamos a hacer es un masaje reductor y anticelulítico con los mejores. A ver nuestra asistencia acá, que es Dayana, que también es parte del SPAP y también hace todos los tratamientos corporales. Bueno, estos son los productos de laca que son excelentes, tienen muchísimos activos. Y con esto vamos a trabajar la nuestra modelo. Y con esto vamos a trabajar. Bueno, ahora terminamos con nuestra modelo. Le hicimos un masaje reductor completo y anticelulítico. O sea que para poder dispersar todo lo que sea la grasita localizada y la grasa que acabamos de derretir, verdad, con la máquina. Y bueno, también le hicimos un drenaje completo. Así que ella lo que tiene que hacer ahora es tomar mucha agua. La recomendación es 3 litros de agua para este tratamiento. Entonces, lo que hace que la grasa vaya directamente al orín y podamos eliminarla. Cualquier consulta y evaluación, la consulta y la evaluación acá es totalmente gratuita. Pueden comunicarse al WhatsApp 0991-719-085 y agenden sus turnos. Y vengan sin ningún problema y sin ningún compromiso le hacemos la evaluación. Y entonces le damos el paquete, preparamos el paquete adecuado para lo que necesitas. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!